hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más en mi canal el día de hoy vamos a darle un poquito al contenido como ya vieron en el título este vídeo se va a tratar de ropa vamos a poner aquí más para acá la cámara para que también mi hermana participe pues ahorita nos llegó un marquete de shane y decidimos compartirles con ustedes nuestros gustos de ropa ok entonces aquí les vamos a mostrar las cosillas que nos llegaron mientras acá me tomo una riquísima fresquísima michelada vamos a comenzar con estas bolsillas todo lo que nosotros pedimos siempre es en talla s primero que vemos por aquí es esta bolsita muy básica que es de mi hermana esta se la pidió mi hermana mi hermana siempre se pide así bolsitas muy muy cómodas básicas están muy suavecitas pues tú muestra la siguiente esta que es similar bueno es sí es similar por las letras pero es en blanca porque me gusta mucho el color blanco no sé por qué le gusta el color blanco a mí no me gusta por ejemplo esta que traigo ahorita es de ella y pues o sea no me gusta a mí mucho traer cosas blancas por lo mismo de que se ve muy básico si la traigo es porque pues aquí dice cowboys solo por eso y me gustó por por la cerecita por la por el color rosa vamos a ver vamos a ver estas cosas son más mi estilo más más fresca no sé como que me gusta enseñar más esto es un top en color rosita y pues de la parte de atrás es así o sea como que se mira la espalda un poco y de la parte de adelante trae así como un corazoncito esto se amarra acá les voy a poner unos clips para que vean ahí les voy a ir poniendo con cada ropa para que vean cómo se ve de bonito la verdad nos salió súper súper barato iban a ser como 1200 pesos pero me dieron un compón de descuento del 45% entonces yo dije pues lo tengo que aprovechar y fueron como 600 pesos o sea casi la mitad y aparte no me cobraron envío fue todo gratis vamos a seguir con esto no sé ni lo que estoy sacando ok este es un vestido no es la playera ah es una playera que le pedí a mi mamá es así muy básica no sé como que siempre me gusta pedirle algo y pues ahorita se la voy a dar va a ser como un regalito no por la buena mamá que es sigamos con otro top parecen trajes de baño les digo que a mí me gustan mucho estas cosas que están así bien cortitas este es un top rojo que va aquí así pero acá traigo otra cosa que va así como media cruzada no sé este quería algo en color rojo porque siento que combina con mi negocio de micheladas entonces me lo voy a poner mañana bien guapa yo ahí entregando micheladas a lo mejor este video va a salir bien cortito pues porque no hay mucho así como que hablar ahora sí creo que este es el vestido que pedí miren está muy cortito está muy cortito parece como de una niña es el talla xs ay no más pero si es que se estira mucho y aparte pues yo estoy bien flaca o sea no no creo que no me quede porque pues me queda la xs la s y la m me queda todo es así como que no tiene chiste pero quería algo así porque tú lo puedes combinar con varias cosas o sea le puedes poner arriba como una camisa o qué sé y a ver cómo lo combinamos esto hay así que se pidió un conjunto que viene con su top es como rasposa no sé es que la verdad yo quería un top negro así porque tengo uno blanco y me sirve muchísimo o sea me saca mucho tu michelada y déjame hablar espérate estoy explicando sobre por qué quería esto este tengo uno blanco y me sirve muchísimo y quería uno negro y así y este que es un short short falda de atrás es short y así es faldita es igual que la rosita que tengo sí está súper bonito la verdad puedo usar ambos juntos o separados y pues eso es lo bueno faltan dos cositas que este que también son tops porque a mí me gustan mucho los tops y los siguientes dos son unos colores como beige así bonitos miren este viene un poco arrugado pero es como la rosita o sea también este se amarra de acá de arriba esos colores son los que me gustan mucho de michelada y ya por último es otro top es que casi no me gusta pedir pantalones así porque pues o sea puedes usar un pantalón muchas veces pero playeras como que eso sí me gusta tener varias miren esta es así obviamente es al revés igual es así de enfrente se pone acá atrás se pone así queda súper bonito así que muchas gracias por ver este vídeo bueno acá abajo voy a tratar de dejarles los links de las prendas o los códigos de las prendas y si se me olvida pues ahí pónganme un comentario y yo se los pongo también si quieren pedir algo y no saben cómo pues yo les puedo por ahí decir gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima bye 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 bye